¡Hola! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Paladins Bienvenidos a un nuevo y último personaje que me queda por enseñar en el canal Eso no significa que vaya a dejar de haber Paladins, no os preocupéis Pero es el último personaje que me queda por enseñar Bienvenidos al vídeo de Strix Strix, un personaje que me mola muchísimo el diseño Pero a mí los francotiradores se me dan muy mal en este juego Es que se me dan muy mal, tío Pero bueno, vamos a verlo, evidentemente Aunque no sé muy bien luego cómo saldrá la partida en cuestión Pero bueno, Strix Elige tu carta legendaria Nocturno, el medidor de sigilo se consume a mitad de su velocidad Inflige un 15% de daño adicional con tiros disparados estando en sigilo Y tirador, tu segunda arma inflige un 20% de daño adicional Objetivos afectados por disparos de tu rifle de garras dentro de 4 segundos ¿Vale? Ahí estamos Vamos con sigilo, vamos con la baraja normal Y Strix es un personaje que... Madre mía, no sé, tío A nivel de diseño me mola muchísimo Es un cazador, básicamente Se maneja con un francotirador de cerrojo Tiene que recargar a cada disparo, ¿vale? Como estáis pudiendo comprobar Y vamos a ver cuáles son sus habilidades Como última, tiene granada cegadora daño de área Tiene una granada cegadora que detona en contacto y ciega enemigos cercanos durante 3 segundos Su ataque principal con el francotirador Ojito, cuidado, porque esto tenemos que mirarlo Un rifle poderoso que dispara un tiro de 1200 puntos de daño cada segundo Arma de mano, una pistola semi-automática que inflige 250 puntos de daño por tiro Porque Strix tiene la habilidad de cambiar de arma, ¿vale? Mira, usa tu mira para obtener máxima precisión como el francotirador Y fulgor, dispara un fulgor que revela enemigos en un área grande Eso es con la pistola, ¿vale? Q, cambiar de arma Y F, sigilo Entra en sigilo y escóndete de tus enemigos Mientras estás en sigilo, tu energía es consumida Lo de la energía, pues bueno, es una cosa que no es que me haya quedado muy claro Y este personaje, a diferencia de los otros, sí que lo he probado en alguna que otra ocasión Y he dado una pena, pero tremenda, ¿vale? Son 1200 puntos de daño, 1800 a la cabeza, ¿vale? Si se dan bien los francotiradores, Strix mola muchísimo Como hemos visto, con la F Ahí lo tenemos Estamos en sigilo, tenemos como una especie de barrita Ahí lo tenemos Nos lo quitamos Y lo volvemos a poder activar cuando llegue a la barrita en cuestión, ¿vale? He visto que se va recargando de forma progresiva Y tenemos un mínimo, ¿vale? Para poder activarla, que son esas dos barritas que aparecen en todo el centro Con el click derecho, apuntamos teniendo el francotirador, como hemos dicho antes Y luego, si le damos a la Q, tenemos la pistola Y como habéis visto, son 250 puntos de daño Pero 275 si disparamos a la cabeza Las habilidades son exactamente las mismas, ¿vale? Lo que pasa es que con la pistola Digamos que lanzamos un UAV, por así decirlo Que además va haciendo como un pequeño daño Si en este caso se lo pegamos al enemigo en cuestión Yo la mayoría de las eliminaciones que voy a hacer, si es que hago alguna Van a ser con pistola Yo intentaré utilizar ambas armas, evidentemente A medida que, bueno, pues vaya viendo cómo se desarrolla la pantalla La partida en cuestión Pero claro, en esta ocasión, pues tampoco es que lo tengamos muy complicado Pero claro, con personajes reales Pues los movimientos que voy a tener que predecir Van a ser bastante interesantes Puesto que estos son bots que van haciendo líneas rectas, básicamente Así que lo he hecho, chicos Aquí tenemos a Strix Podemos también, evidentemente, eliminar y disparar Desde la propia cadera Sin que aparezca ningún tipo de mirilla Ni nada por el estilo Pero que sepáis que podéis hacerlo Pero habéis visto la dispersión de bala que hay, ¿no? He apuntado aquí Y fíjate dónde se ha ido la bala Fíjate, ¿eh? Ojito Por eso te digo que hay que tener muchísimo cuidado con este personaje Si se te dan en los francotiroes te va a encantar Te va a encantar porque además tiene la F para poder escaparte Y como veis, ya sabéis que en casuales Lo podemos jugar en tercera persona Así que lo he dicho, chicos Vamos directamente a una partida A ver qué es lo que sucede Y a ver si no me lo quitan, ¿vale? A ver si no me lo quitan Vamos a buscar casual Como siempre Asedio Que es el modo de juego que más se suele jugar Y yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible Pero ya os digo que La primera vez que lo probé Esto es como todo, ¿no? Si acabas practicando Pues acabas mejorando con el personaje Pero no sé qué me pasa en Paladins Me das un Call of Duty o lo que sea Y mola Me das un Battlefield Y mola Pero me das Un francotirador en Paladins Y es que No me hago O sea ¡Oh! Pero bueno, es cuestión simplemente de practicar Y... Y lo he dicho, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos En esta partida Voy a intentar hacerlo lo mejor posible Lo mejor posible Menos mal que no me lo han quitado Porque no lo encontraba Y lo he hecho, chicos Strix Vamos a ver qué tal Por lo menos ha salido Playa de la Serpiente Esto puede ser bueno o malo Playa de la Serpiente es el mapa que vimos con Talus ¿Vale? ¿Es un buen mapa Frauncutilodes? Sí, por supuesto Porque además Es muy bueno A largas distancias Porque es un mapa Básicamente que es una recta En la zona central Pero te pueden flanquear por dos lados Así que Vamos a ver Qué es lo que ocurre ¿Vale? Strix es un personaje de daño No es flanquear Aunque puedes utilizarlo como tal Pero su única forma de evasión Es el ponerte en sigilo ¿Vale? Ojo Evidentemente El estar en sigilo No significa que no te vean Si se ponen cualquier habilidad Para detectar con mayor facilidad Aquellos personajes que estén en sigilo Lo vamos a tener complicado ¿Cuál es el problema? Que tenemos a nuestro amigo Víctor Tienen a nuestra amiga Vivian Y tiene a nuestra amiga Willow O sea Y a Tyra No tienen tanque Bueno, tienen a Bak Pero Bak realmente Bueno y Bak realmente Es el que más aguanta Pero Yolo Por lo menos tenemos a Makoa Confío Tenemos bastante mejor equipo nosotros ¿Eh? Pero eso no significa Que vayamos a ganar Porque a lo mejor Con daño nos funden Depende de lo que ocurra en la partida Vamos a ver qué pasa ¿Vale? Voy a Voy a quedarme con la primera legendaria No por no comprarme las otras Porque me las puedo comprar Sinceramente Sino porque Iba a utilizar sigilo Baraja normal Y lo he dicho chicos Vamos a ver Qué tal se da la partida Me encanta el diseño De este personaje Me mola Muchísimo Siempre digo lo mismo El diseño gráfico El diseño artístico Y los gráficos De este juego Me molan muchísimo Tío Me llaman muchísimo la atención Y me encanta el efecto De pupila Que tiene la mirilla Te has dado cuenta ¿no? Y cada vez que disparas El engranaje Es curiosísimo Es que me encanta En serio Focus Vivian En Buck Please Ahí tenemos Vamos a ver qué tal Buck es un personaje Que a mí no me gusta Pero quien sabe utilizarlo Bueno Te puede hacer una Pero te puede hacer La vida imposible Con el saltito que tiene Y la escopeta En serio ¿eh? Bueno yo voy a quedarme En la retaguardia Voy a intentar hacerlo Lo mejor que pueda Pero me van a flanquear Fijo ¿eh? Vámonos Como veis Casi me lo cargo ¿eh? He fallado Como de costumbre Voy a fallar mogollón ¿eh? Quienes Quienes se os den bien Los francotiradores Vais a sufrir viéndome Vais a sufrir viéndome A quienes se os den bien Los francotiradores ¿eh? De hecho Seguramente Van a empezar a flanquear En cuanto buenamente puedan ¿eh? Lo bueno es que tenemos La pistola Para poder Luchar de forma más cómoda Yo voy a jugar Mucho más pausado Es un personaje lento De movimiento ¿eh? No me he equipado nada Porque yo lo Ahí estamos Venga Muy buena Vale, vale, vale Vamos para allá Willow Ahí estamos No me he puesto ninguna carta ¿Por qué? Porque yo lo ¿Sabes? Bueno, ninguna carta ¿Me entendéis? Ninguna habilidad No he comprado nada ¿Por qué? Porque yo lo Ya está Ahora lo haré No os preocupéis Aparecerá por aquí Voy a recargar Es que está back Por aquí ¿eh? Oh, casi Está Vámonos para allá A ver Era obvio ¿Vale? ¿Qué me pillo? Matar para curar Lo tengo claro Y luego Me pondría agilidad Porque es un personaje Muy lento Y me voy a poner Manos diestras Para recargar más rápido Es un personaje Que hace muchísimo daño Pero es muy lento Entonces Un poquito de agilidad Le vendría bien Manos diestras Para recargar más rápido El francotirador Por supuesto Y supongo que luego Un poquito de áncora Podría ir bastante bien Vale Me ha visto Me ha quitado Totalmente el sigilo Totalmente ¿Tienen algo Para saber dónde estoy? No De momento No tienen nada Bueno Vamos para allá Back Back es un problemilla La verdad Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues oye Hacemos lo que podemos Voy a quedarme La retaguardia Porque me he metido Muy, 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 muy A saco Vámonos Ay, ay Que se note la recarga Que se note Que se note Poco a poco A nivel 1 Tampoco es que sea Una bestialidad Pero bueno Cuidado porque Me ha parecido Escuchar a alguien Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado No sé por qué Me da la sensación De que me venía alguien ¡Hola! ¡Wow! ¿Cómo me ha visto? A ver Justo se me ha quitado Cuando he disparado ¿No? Ha sido Vivian Ha sido Vivian Tío ¡Wow! Bueno Por lo menos Hemos conseguido capturarlo No llevarlo Hasta el final Pero si hemos conseguido Capturarlo Y ha habido alguna Que otra eliminación Ahí bastante Bastante baja O sea que dentro De lo que cabe Dentro de lo que cabe Bien ¿Vale? Bien Tenemos buena composición De equipo Porque tenemos tanque Tenemos daño Tenemos un healer Bastante bueno Y tenemos un flanker ¿Vale? Que mi Como flanker Tela Telita Que a mi me gusta Muchísimo Ese personaje Así que lo he hecho Chicos Creo Creo sinceramente Que en este juego Tienen que dar más Tienen que empezar A hacer grafitis Pero al saco Pero a lo bestia Porque es que todo el mundo Va con esto Todo el mundo ¿Por qué? Porque son muy caros Y son de equipos De eSports Hay como Cinco grafitis En todo el juego No sé No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay mucho appeal Que se suele decir Van a Van a querer Flankearme Pero fijo De hecho Es lo que van a hacer Probablemente No he gastado la ulti Ahora que lo pienso Vale Está por allí Es que yo estoy tan acostumbrado Míralo Míralo Te lo he dicho Te lo he dicho Que van a querer flankearme Me voy Evidentemente Cada vez que dispares Revelas tu posición Por supuesto Vámonos Bien 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 Paralízalo eso Perfecto Empieza a capturar Eso Mola Cuidado Porque está Willow Míralo Ahí está ¿Dónde está tío? ¿Dónde está Back? ¿Se ha escapado? Vale Perfecto Ojito Me tienen enfilado Toma ya Chaval Fuera de aquí Willow Vale Bien Por haber revelado su posición Me han dado ahí la asistencia Aparte de haberle golpeado Claro está Vale Venga va Tranquilidad Cuidado con Willow Me voy Hay que recarguemos la vida Cuidado Cuidado Mucho cuidado Vamos a ver Me voy a quedar con mi equipo Porque si no La vamos a liar Como también tenemos un Willow En nuestro equipo Wow Vaya Vaya En cuanto me pillan tío Es como Me cuesta reaccionar ¿Sabes? Y además tiene la ulti puesta Aunque tiene una Una sentry ¿Vale? Pero Pero ahí está Dándole cañita Vamos a darle matar Para curar Y seguimos con lo nuestro Venga Con tranquilidad Por lo menos A nivel de captura Si que está saliendo bien Luego empujarlo Y hasta el final El carrito Nos cuesta un poquito más Vale Ahí está Willow A Makoa Le han deleteado Lo que no está escrito Vale Cayó Por lo menos Es que yo no me puedo meter ahí A no ser que esté Muy 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 seguro De que pueda hacer algo Bien Cuidado Wow Me eliminaron Digo bueno Voy a lanzar la ulti Porque sabía que me iban a eliminar Pero al final ha sido back Es back el que me está haciendo daño Realmente Pero la partida No me está saliendo tan mal Como yo pensaba Lo que pasa es que claro Con este personaje No puedes meterte ahí A saco Como suelo jugar yo Normalmente ¿Sabes? Pero bueno Vamos aguantando A ver que es lo que ocurre al final De momento estoy contento Con como está saliendo la partida La verdad Estoy contento Porque estoy haciendo así Algunas eliminaciones bastante chulas Para No darseme tan bien Los francotiradores Dentro de lo que haga Está saliendo guay Esta partida Está saliendo guay Venga va Vamos bien Menos mal Que no me están flanqueando A saco Porque si me estuviesen flanqueando A saco Lo estaría pasando muy mal Lo estaría pasando muy mal Las cosas como se Pero bueno Vamos allá Vamos allá Poquito a poco Venga Venga Ahí estamos Ahí estamos Venga Vamos allá Llevamos los 10 minutos de partida Me van a querer flanquear Otra vez Por supuesto Eso de lo clarísimo Vamos allá A ver si aparece alguno Ahí estamos Gracias Willow Por hacerme caerse Pero Madre loco Tiene la curación Back Sabes Y Hay que tener un poquito De cuidado Cuidado Fallado Vamos recarga Dios mío Guau 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 Como aprovechado Como aprovechado Se me ve muchísimo Se me ve muchísimo Y eso que Víctor No tiene lo de ver A los invisibles Pero claro Como lo he activado Al principio Pues pasa lo que pasa Es normal Es normal Vamos allá Vamos allá Madre mía por mí Qué susto me has dado Tenéis que pillarlo Yo no puedo meterme ahí He visto alguien aquí Estaba por aquí Tío Estaba por aquí La Vivian ¿Te has dado cuenta? Vamos a ver Vamos a ver si puedo ayudar Vale Vale Bien Bien Perfecto Lo hemos pillado Me golpea eso Muchísimas gracias Por la curación Vale Ahí estamos Me lo cargué Vamos a empujar esto Ah Uh Cuidado Uy No le he dado Vale Matanza Oh Se ha quedado A nada Tío Se ha quedado A nada A nada A nada Se ha quedado Esa Taira Oh Qué rabia Tío Gracias 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 Ese Makoa Tío Ese Makoa Cuidado Que esta Taira Con la ulti No me da tiempo No me da tiempo Ni siquiera Reaccionar No tenía la ulti Tampoco No No me ha dado tiempo A reaccionar Bueno Bueno Vamos a ver ¿Consiguiremos empujar eso? ¿Sabes qué pasa? Que luego siempre nos pasa lo mismo Cuando estamos empujando Estamos llegando a contagotas Y nos eliminan Y el equipo que tienen ellos Cuando están muy cerca Les beneficia Les beneficia Mogollón Pero al final conseguimos ganar Oye Ha sido una partida buena Con Strix Ha sido mucho mejor De lo que yo pensaba Estoy contento Estoy muy contento Ahí estamos A ver qué ha hecho Mif Hillbilly LOL Let the battle begin Let the battle begin Hola loco Una doble ¿Echará la triple? Si Si yo creo que si Iba a hacer la triple Que bueno Oye pues no ha salido tan mal Eh Eh Mejor daño Toma ya Tío Ostras Pues me ha molado Pero porque no me han flanqueado Me llegan a flanquear a saco Y hubiese muerto Sobre cientos mil millones de veces Eso te lo puedo asegurar Pero bueno chicos Espero que os haya gustado El Mira vamos a abrir el cofre Antes de Antes de despedir nada Vamos a abrir el cofre Eh Esto de aquí Con la normal A ver qué sale Vale Cartitas Tengo tres duplicadas Bueno esta no me cuenta Porque no tengo el El Lo de las bonificaciones Uuuu Toma ya Todo duplicado Mira que para esto Aunque back no lo utilizo Pero bueno chicos Espero que os haya encantado Si os ha sido por favor No doy centrar al botón me gusta Hemos visto todos los personajes Hasta ahora Pero eso no significa Que vamos a dejar de jugar al paddings Nos vemos en el siguiente episodio En mi canal de Twitch Y el segundo canal Hasta otra semana chicos Chao Y muchísimas gracias por pasaros Nos vemos